El aumento de días de vacaciones a los trabajadores podría llevar a la quiebra a los negocios, señaló la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. En un momento en el que la mayoría todavía se recupera de la crisis por la pandemia del COVID-19 y trata de sobreponerse a la peor inflación de los últimos años, Griselda Hurtado observó que los empresarios no están negados a mejorar los derechos de sus trabajadores, pero a los legisladores se les olvida que en los últimos años, por lo menos la industria gastronómica hizo esfuerzos por mantener vigentes los negocios y conservar la plantilla laboral en medio de la crisis económica. La representante también pidió a los legisladores dejar de ver este tipo de derechos como botín político y pensar de forma más integral por el bien de la economía.